En MGM Store Celulares podés encontrar más de 100 modelos libres de fábrica y accesorios para entrega inmediata con envío a todo el país. Clic en la letra I de arriba a la derecha o en el link en la descripción para más información. ¿Qué tal? Soy Guillermo Leos de Super Apex. Salido y les traemos el análisis de Mirror's Edge Catalyst. Es un poco extraño el fenómeno de Mirror's Edge. Fue un juego que cuando salió no fue tan valorado y que con los años se terminó convirtiendo en un título de culto. Piense lo que piense sobre ese juego, creo que siempre hubo una certeza. Había un concepto interesante detrás de lo que había hecho DICE. Siempre hubo una buena idea detrás de una no muy correcta ejecución. Hace unos años se anunció que se estaba trabajando en un nuevo Mirror's Edge y ahí nuestras ilusiones florecieron con las ganas de tener el juego que realmente nos merecíamos. Lamentablemente Catalyst se encargó de que todas nuestras esperanzas quedaran completamente sepultadas. Mirror's Edge Catalyst es un juego en primera persona desarrollado por DICE y publicado por Electronic Arts. Está disponible para PC, Xbox One y PlayStation 4 y la versión utilizada para este análisis es justamente la de PC. Es una especie de reboot de relanzamiento de aquel juego de 2008 pero la diferencia es que ahora es Open World, de mundo abierto. Aunque también funciona como una precuela en algunas cosas. Es realmente poco clara cuál fue la intención de DICE con este juego en más aspectos que uno. Mirror's Edge Catalyst nos cuenta la historia de una ciudad, la City of Glass, o sea la ciudad de vidrio, que está bajo un régimen totalitario que controla absolutamente todo tipo de comunicaciones y a la población. Faith, nuestro protagonista, es una corredora que estaba presa y que finalmente sale en libertad. Seremos aceptados nuevamente por Nova, un hombre que crió a Faith luego de la muerte de sus padres y también nos enteramos de las deudas que tiene la protagonista con un mafioso llamado Dogen. La trama principal trata sobre cómo este grupo de corredores intenta derrocar a este régimen e impedir sus planes de lanzar un proyecto que termine convirtiendo a la población en títeres de las corporaciones. Como verán, no es una trama ni original ni demasiado atractiva, sobre todo porque se toma demasiado en serio a sí misma. Los personajes, los diálogos, sus motivaciones son extremadamente rígidas y en ningún momento de la historia los personajes se toman un rato para respirar. Todo es seriedad, tensión, mal humor y preocupación en un mundo donde unos pibes que literalmente solo corren le ganan a todo un gobierno y un equipo de seguridad con armas, entrenamiento y todo tipo de equipamiento. Esas incongruencias realmente se notan y nos sacan mucho de clima. La historia es de los aspectos que más hacen flaquear a un juego que ya de por sí no tiene mucho para ofrecer. Los personajes son muy poco queribles y creíbles, incluso hay algunos a los que vamos a querer darle una piña de lo insoportables que son. Nada se siente natural, fluido, nada realmente nos atrapa, nos envuelve y nos mete dentro de este universo. No hay inmersión. No me dan ganas de estar en este mundo y menos con estos personajes. Mirror's Edge Catalyst es un juego de mundo abierto, pero no sabe para qué quiere serlo. No sabe con qué fin es un open world. Eso hace parecer que simplemente los desarrolladores tomaron esta decisión porque está de moda o porque parece que si no es de esta manera, si no es open world, es como si estuvieran haciendo un juego menor y no uno triple A. Como Sandbox Catalyst hace agua por todos lados, los ambientes son muy similares entre sí, pasaremos muchísimas veces por los mismos caminos y eso en un juego donde el principal atractivo es atravesar la ciudad corriendo y saltando, es un problema muy grande. Es un mundo que se siente vacío, sin alma, sin nadie con quien interactuar. Ojo, esto podría ser porque estamos principalmente en los techos, pero insólitamente cada tanto aparecen personas paradas en medio de la nada, sin hacer nada, sin poder interactuar con ellos. Ni siquiera están ahí para darnos misiones, no hacen nada, es ridículo. Todos los objetivos secundarios son iguales y consisten en ir de punto A a punto B en una determinada cantidad de tiempo. También hay ciertas cosas para recolectar en este open world, pero terminamos encontrando siempre los mismos chips una y otra vez en el mapa, no sabemos para qué, no se entiende qué hicieron con este open world. Es un juego que necesitaba ser para mí más lineal y tener más trabajo en cuanto al diseño de los niveles y de las secciones de plataformas, porque terminamos teniendo diseños de edificios genéricos que se adaptan a más de una misión o un objetivo y ahí se pierde un poco la gracia. Las misiones principales son lo mejor que tiene el juego, si bien no son espectaculares, por lo menos se ve un mejor trabajo, hay una idea más clara de lo que quiere ser ahí Mirror's Edge. Los objetivos son siempre en general los mismos y todos tienen el mismo desenlace, que es escapar de un lugar que o se caga a pedazos o está siendo invadido por Kaysec, las fuerzas de seguridad a las que nos enfrentamos en el juego. En estas misiones se podría decir que se ve aquel espíritu de puzzle que tenía el juego original, donde la gracia era encontrar cómo llegar hasta cierto punto. Esa noción en estos tramos se recupera un poco, pero se pierde automáticamente al volver al mundo abierto. Otro aspecto totalmente innecesario del juego y aquello que no puedo creer que hayan incluido es un árbol de habilidades, es un sistema de progresión donde desbloqueamos mecánicas y movimientos. Es inexplicable por qué tenemos que ganar puntos de experiencia para desbloquear la habilidad de darnos vuelta más rápido o subir con mayor velocidad caños y estructuras, ridículo es poco. Pero bueno, la moda es convertir a todo en un RPG y DICE esta vez se pasó un poco de fallo. Los controles del juego son competentes, no tienen mayores fisuras, es decir a Face la controlamos sin problemas. Las animaciones a la hora de atravesar el mapa están bien hechas y los saltos se sienten precisos. Los problemas vienen con una mecánica llamada Runner Vision, o sea visión del corredor. Con ella vamos a ver la silueta de un corredor justamente que nos indica qué camino seguir. Además se nos marca con rojo qué estructuras saltar. Esto convierte al juego en un paseo, en algo literalmente para tontos. Repito, la gracia del original estaba en averiguar cómo avanzar, incluso cuando se nos resaltaban aquellos caños o plataformas a los que podíamos acceder o llegar. En el otro extremo, si le sacamos esta opción, no tendremos ni la más remota idea de a dónde ir, ni de a dónde nos va a llevar el próximo salto. Esto es increíblemente molesto en las misiones principales, que son un poco más laberínticas, porque si dejamos el Runner Vision activado todo seguro de una estupidez. Pero si lo sacamos vamos a estar completamente perdidos y saltando al vacío de manera constante. Hay una opción en el medio, que es el modo clásico del Mirror's Edge 1, pero termina siendo también demasiado fácil y demasiado completo como se nos indica a dónde ir. Incluso con todas las cosas malas que ya dije, creo que todavía no hablé de lo peor que tiene Mirror's Edge Catalyst y es el combate cuerpo a cuerpo, un auténtico desastre. En el original se podía y a veces se necesitaba usar armas de fuego, lo cual claramente no era adecuado con el parkour que proponía el juego. En Catalyst en ningún momento tocaremos un arma, lo cual está genial. Lo malo es que la alternativa, el remedio, es peor que la enfermedad. Dependiendo del tipo de enemigo que tengamos enfrente, actuaremos de manera distinta y tendremos que eliminarnos con diversas estrategias. Que en realidad son todas iguales. La inteligencia artificial es nula, directamente, no existe. Con apretar el gatillo lo vamos a ir esquivando, vamos a ir dando vueltas alrededor de ellos en círculos, nos ponemos a su costado o a su espalda y ahí los atacamos. Una táctica que se vuelve aburrida y tosca con muchísima facilidad. Incluso tendremos que hacer esto mismo con enemigos que tengan armas de fuego u otros equipamientos. Pero lo peor de todo son algunas secciones en las que, arbitrariamente, porque le pinta el juego, tendremos que eliminar a todos los enemigos que hay en un nivel. Situaciones en las que simplemente convendría escapar del lugar, pero no, el juego nos pide bajar a todos. Y ahí se vuelve una calecita de enemigo tras enemigo en una serie de combates de lo más monótono y torpe. Para hablar de algo bueno del juego tendría que referirme a su apartado visual. La verdad es que el Frostbite Engine brilla en Mirror's Edge. Los efectos de iluminación, de reflejos son excelentes y la arquitectura de la ciudad tiene una coherencia muy bien lograda. Los colores son súper definidos y aunque sea todo principalmente blanco, no deja de ser atractivo. Lamentablemente hay un punto en cuanto a gráficos que es inexplicablemente bajo y tiene que ver con las texturas y las caras de ciertos personajes con los que vamos a interactuar en el juego. Si no son personajes con nombre y con función en la historia, incluso a veces también pasa, sus rostros se ven como personajes de un juego de Playstation 2. Es insólito. El soundtrack me resultó un poco trillado. No encontré muchas sorpresas en una banda de sonido que cae en el lugar común de utilizar temas electrónico o dance con un tempo elevado. El rendimiento en PC es bueno, pero ojo, si tienen envidia, googleen un poco porque hay algunas cuestiones que ajustar en el panel de control de nuestra PC que harán que el juego corra todavía mejor. Como conclusión, no disfruté para nada Mirror's Edge Catalyst. Realmente me cuesta encontrar algún momento donde le haya pasado bien o un aspecto donde pueda decir, bueno, hace un muy buen trabajo el juego. Siento que no se entiende realmente para qué se hizo este título. Intentaron hacer de una idea simple y efectiva como fue la original, un juego triple A a gran escala que se queda muy corto en ambición y en ejecución. Si encima tenemos en cuenta la tremenda cantidad y calidad de títulos que están saliendo hoy por hoy, y sobre todo de mundo abierto, este Mirror's Edge es un juego en el que no deberían malgastar su tiempo. Mi nombre es Guillermo Leos y hasta acá el análisis de Mirror's Edge Catalyst para Suprapixel. Esperamos sus comentarios, no olviden suscribirse y nos vemos la próxima. Adiós. ¿Qué hizo este? ¿No se suscribió? No. ¿Vos sabés qué le pasa a la gente que no se suscriben?